¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Nos encontramos en su programa de Amar y Vivir en Familia. Les habla su hermana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar. Y, pues bueno, obviamente muy bendecida, muy feliz de estar con todos ustedes. Y ciertamente un poco preocupada porque han entrado muchas llamadas, claro está, para pedir ayuda. Y muchas de ellas han sido por muchos hermanos en Cristo que se encuentran en crisis porque sus familiares se están muriendo literalmente o se están desgastando bastante por todo lo del COVID. Así que, pues bueno, hermanos míos, así que el programa será dirigido a todos ustedes y a todos aquellos que ustedes conozcan que se encuentran en este tiempo de crisis. ¿Qué es una crisis? Claro que sí. Que ha habido gente que se ha enfermado y que ha sanado, bendito sea Dios. Y yo me cuento uno de ellos, donde ya he sentido lo que, todos los malestares del COVID y demás. Pero he salido adelante y tenemos mucho que aprender, ciertamente. Pero también tenemos que considerar que hay personas, hermanos nuestros, que se encuentran en una situación de crisis en donde sus padres o sus hermanos y demás están en una situación en la que están luchando por vivir. Así que es hacia ellos este programa. Así que, pues bueno, primero respiremos. Recordemos que si nosotros tenemos esa paz de nuestro Señor, nosotros podemos dar esa luz y podemos ser ese instrumento de amor, de paz y de sanación para nuestros hermanos. Así que cerremos nuestros ojos, simplemente respiremos y pidamos la presencia de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, Señor mío y Dios mío. Permíteme ser ese instrumento de paz, dame las palabras, Espíritu Santo, para que de mí pueda transmitir tu palabra, tu amor, tu aliento, tu esperanza. Así sea, Señor, utilízame, he aquí, he aquí tu esclava. Así que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y en tu nombre, en la Santísima Trinidad, yo me protejo y dirijo mis palabras hacia mis hermanos. Así que, pues bueno, hermanos míos, pidan simplemente la asistencia del Espíritu Santo, que sea Él el que hable a través de nosotros, que sea Él el que hable a través de ustedes, pues seamos todos nosotros esos instrumentos de paz, de amor y de sanación. Y pues bueno, recordemos la palabra de Dios. Iniciemos el programa justamente recordando la palabra de Dios. Y quisiera leerles una parte de la Carta del Apóstol San Juan a los Romanos. Romanos 6, 3. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por Él, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya nos sirvamos al pecado, pues al que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es palabra de Dios. Hermanos míos, haciendo una reflexión sobre lo que nos está diciendo San Pablo, lo que nos dice la palabra, es muramos al pecado. Muramos a aquella persona vieja que hemos sido. Por ello es justamente el COVID. Por eso ha llegado a nuestras vidas. Inclusive si nosotros, cuando llega y nosotros hemos sanado, nosotros tenemos que resucitar en Cristo y dar lo mejor de nosotros a todos los demás. No renazcas o no resucites de una manera en donde te quedes con resentimiento, con las personas que no te ayudaron. No. Resucita en Cristo Jesús, en amor, en armonía, en dar a los demás, en llevar fruta aquí, en llevar verdura allá, en llevar una comida a tus vecinos, en resucitar en Cristo, es resucitar en amor. A renunciar a aquella persona resentida, enojada, ansiosa, con miedo, y de todo que nos ha detenido, que son como cadenas que nos obstaculizan para poder crecer. E igualmente nosotros podemos empezar a entender este proceso individual del perdón también, donde no tenemos que quedarnos con ese resentimiento y con ese dolor, donde es un proceso individual ciertamente, porque es nuestra reconexión con nuestro amado Dios, nuestro Padre Celestial, donde podemos nosotros volver a acercarnos a la iglesia. Y entiendo eso porque he atendido muchísimas personas que han vivido el COVID o que no lo han vivido, o que todos de alguna manera, de alguna forma, nos ha tocado de muchas formas, en donde muchas personas se han alejado de Dios, en donde ciertamente cuando nos encontramos enfermos, el espíritu se va perdiendo. Y ahí es donde quiero que recuerden ustedes. Ya sea los que han vivido el COVID o los que no lo han vivido, yo quisiera decirles que a veces, no a veces, generalmente pasa que cuando nuestro cuerpo físico se debilita, entonces nuestra mente se dispersa, se pierde. ¿A qué me refiero? El espíritu se va perdiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos de muchísima luz. ¿Eso qué significa? Que nosotros como hermanos en Cristo, que nos encontramos ahora ya sanos, o que sabemos lo que es el sufrir y ese debilitamiento físico y ese debilitamiento, inclusive espiritual, sabemos que nuestros hermanos necesitan mucha luz. Y entonces, aquellas personas que tienen familiares en los hospitales, hermanos, padres, tíos, ya sea en la lejanía, que estén, no sé, en México, en Venezuela, en cualquier otro lado, en cualquier otro lado que tú no le puedas ver, pero tú le puedes llevar tu palabra en oración. Es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque ese espíritu que está, ese espíritu que es tu familiar, que todavía está en el cuerpo físico, recordemos que somos materia, pero también somos espíritu también. Entonces, ese espíritu que está dentro de ese cuerpo fatigado, lastimado, adolorido, necesita de luz, de luz de nuestro Señor. Necesita de tus oraciones, no de tus lágrimas y desesperación o de tu enojo. Ahora, es natural, claro está, que sintamos todo esto. ¿Por qué? Porque es parte del duelo. Es parte de un crecimiento, inclusive emocional y espiritual. Pero tenemos que recargarnos en Cristo y recordar que ese ser espiritual, a quien tú tanto amas, sea mamá, papá, pareja, hijo y demás, necesita de tu luz. Necesita de la luz de Dios a través tuyo. A eso me refiero. Por eso, ¿qué es importante hacer? Manda a hacer misas para tu familiar. Pero es que no ha muerto, pues no necesitas que muera. Claro, se necesita para cuando los que sean muertos, se mandan a hacer misas gregorianas, que viene de San Gregorio, donde hizo 30 misas y un espíritu le visitó en la noche, en el sueño, si le dijo, gracias, porque por esas 30 misas, yo me he liberado. Por eso se utilizan las misas gregorianas. Está bien para las personas, para los difuntos. Pero, claro, ellos necesitan esa luz porque son espíritus y están un poquito perdidos y necesitan encontrar el camino a nuestro Señor. Claro está, así se entiende. Pero nosotros también somos espíritu. Nosotros también necesitamos luz. Somos espíritu y materia todavía porque estamos vivos, porque tenemos una misión de vida. Nosotros ocupamos luz. Así que manda a hacer misas para la persona que está en ese trance, en ese desgaste físico. Necesita mucha luz, paz, armonía, amor, tus oraciones. Algunas personas dicen, tu buena vibra. Bueno, como le quieras llamar. Pero en realidad son oraciones y amor que llega, que llega, que nace desde tu corazón y que brota y que tú puedes decirle a nuestro Señor y a la persona que está ahí. Recuerda que tu palabra tiene poder. Ahora más que nunca necesita de tu luz. Me han llamado muchas personas ciertamente que están viviendo este proceso. Eso ciertamente es muy difícil. Pero créanme, yo se los digo como psicóloga y como tanatóloga y como hermana en Cristo. Se puede ayudar a que ellos pasen ese proceso. A veces nuestro egoísmo es pensar, no, que no se muera. Y es que el doctor esto. Y es que tú, Dios, ¿por qué hiciste aquello? Y por qué no mejor se murió tal? Y por qué no sé qué? Y empieza el enojo. Es natural. ¿Por qué? Bueno, natural y no. Depende de cada persona. Pero hay algunas personas que salen con mucho enojo porque da mucha frustración. Y ante la frustración, ¿qué es la frustración? Que pase algo que tú no puedas controlar. Eso es la frustración. Y algunos salen con muchísimo enojo. Es parte del duelo. Pero tú tienes que fijarte si ese enojo está perjudicando tus relaciones con tu esposa, con tus hijos, contigo mismo, con tu trabajo. En fin. Trata de controlarte. Respira en Cristo. Lee los salmos. Un salmo cada día. No nada más el salmo 91 o el 23. No. Un salmo cada día. Uno. Luego el dos. Así poco a poco. Eso te va a dar mucha paz. Ve al Santísimo. Ve y sienta. Dice, ¿quieres llorar ahí? Llora. Y después alaba a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque también tienes que decirle gracias, mi Dios. Dios y tu oración, tu oración hacia esa persona que está sufriendo el COVID, que está en el hospital, tiene que ser hasta nuestro Señor pidiendo una oportunidad para esa persona. No porque tú te vas a sentir solito. No de una forma egoísta a eso me refiero. Aunque claro, tú estás sufriendo y nadie queremos que nuestros seres queridos se vayan. Claro que no. Pero tenemos que pensar, no de una forma egoísta, en nuestra oración, siempre pensando en ellos. Señor mío y Dios mío, te pido una oportunidad para mi hermano que esté en el hospital. Te pido y te ruego, Señor, que le permitas a mi madre seguir viviendo para que cumpla su misión de vida. Mas si es de tu voluntad, Padre mío, que ya ella ha cumplido, entonces hágase tu voluntad, Señor. Señor, simplemente ayúdanos, Señor, a tener fortaleza, paz, ese discernimiento para poder entender tu designio, Señor. En fin, vaya esa oración siempre que se haga la voluntad de Dios. Que no haya ese coraje, ese resentimiento contra Dios, contra los familiares, contra el vecino, contra el doctor. No, qué necesidad de vivir enojados. Estamos en un tiempo de resurrección, hermanos míos. Dios, sea que te dé el COVID, sea que no te ha dado el COVID, sea que el Señor te está llamando ahorita, hermanos míos. Porque somos guerreros en Cristo, porque somos hermanos en Cristo. Y todos, y yo lo sé, porque esto llegará, esas palabras llegarán a muchísimas personas. Tú, que has vivido el COVID, sabes, y tocas lo que es la muerte, lo que es la vida, lo que son las relaciones, lo que es tu conexión con Dios. ¿Nos perdemos? Sí, sí nos llegamos a perder. Porque el espíritu muchas veces se debilita ante el cuerpo físico. Y a veces las personas cuando sienten una tristeza y un dolor, a veces se confunden en su mente diciendo, ah, es que estoy deprimido, ah, es que estoy ansioso. No, es una parte física que estás sintiendo. ¿Te sientes debilitado? Sí, el cuerpo se debilita. Pero eso no significa que hay que estar deprimidos. Sin embargo, así no estamos sintiendo. Ahora, encima de estar debilitados y pensamos que estamos tristes, encima tenemos que soportar o tolerar o empezar a reflexionar sobre la persona que queremos y que está dentro del hospital. Obviamente es un dolor. Sí, yo no digo que no llores. Llora. Está bien, no te lo quedes. Porque si tú no lloras, se te queda dentro del cuerpo y entonces empiezan gastritis, colitis, de todo. El cuerpo se empieza a enfermar, se salen granitos en la piel. Bueno, todo te pasa, ¿no? Reflujo, colitis nerviosa, en fin, todo empieza migraña. En fin, todo el cuerpo empieza a manifestar lo que tu corazón y lo que tú en alabanzas no hablas. ¿Qué te recomiendo? Canta alabanzas. Canta alabanzas, hermanos. Llora. Está bien. Pero después de llorar, empieza a cantar alabanzas y alaba a nuestro Señor. Señor, hágase en mí tu voluntad. Te pido que su ángel de la guarda de tal persona se encuentre con él. Te pido, inclusive puedes pedir a muchos santos que esté con ellos. San Martín de Porres, tú que curabas a tantos enfermos. Santa Rosa de Lima, ayúdale a fulanito de tal. Empieza a orar y a llamar a todos los santos que se llene esa persona de muchos santos, de nuestra Madre Santísima, de su ángel de la guarda, de nuestro Señor Jesucristo. Llama y llama a toda la corte celestial del arcángel Rafael. En fin, llama a todos que esa persona necesita luz. ¿Quién más sino tú, hermano mío, que conoces, hermana de Dios nuestro Señor, que conoces la palabra, que sabes que es verdad, que existe un mundo espiritual? Luego entonces, si existe ese mundo espiritual y tu familiar o tu amigo ya ha terminado su misión de vida, ¿por qué entonces le retienes con tanto dolor, con tanto llorar, con tanta tristeza? No le detengas, ayúdale a cruzar con amor. Duele, sí, sí duele. ¿Pero qué tú quieres? ¿Detenerle? ¿Que le siga doliendo la espalda, los riñones, el hígado, que empiece a sufrir sin poderse mover en su cuerpo? ¿O que sea libre en Cristo Jesús? Hágase la voluntad de Dios. Hay personas que se han recuperado. Está bien, hágase tu voluntad, mi Dios. Mas ayúdale, te lo ruego, a mi familiar que encuentre tu luz. Y yo, como su hermana, como su pareja, como su, en fin, como ese familiar o quizás su amiga, le voy a ayudar. ¿Cómo? Con luz. ¿Cómo? Con amor. Voy a orar pensando en esa persona. Si a esa persona todavía le falta una misión de vida, no es lo que tú digas, ¿eh? Tampoco es lo que tú digas, de que no, es que todavía le falta estudiar, es que tiene hijos chiquitos. Y es que no es lo que tú digas, no es lo que tú digas, siempre es lo que diga nuestro Señor. Y si él ya terminó su misión de vida, es aquella, él o ella, ya terminó su misión de vida, entonces le corresponde entregar lo que ella hizo en la vida. Y a ti te corresponde ayudar a aquel hermano y hermana a cruzar y a llegar a nuestro Señor. Encamínalo, ¿cómo? Con oraciones. Que tu pensamiento y tu amor profundamente que le tienes a esa persona, sea esa ayuda y esa puente también, para que ese espíritu que está encapsulado, digamos así, en ese cuerpo que está sufriendo, pueda llegar a Cristo. Pero bueno, seguiremos todavía más hablando sobre esto, hermanos míos. Estamos en su programa de Amar y Vivir en Familia. Ya saben que sale todos los viernes. Y pues bueno, soy su hermana en Cristo. Así que no se vayan, vamos a una breve pausa, pero regresamos.